En Apastepeque, municipio de Alegría, se encuentra Abel Mejía, un niño de 6 años que necesita de $1,100 dólares para que le realicen una operación que le permita desarrollarse con autonomía. Acá su historia. Pues, primeramente, esperando en Dios, que Él sea el que mueva los corazones de cada persona. Y, pues, Él es el único que puede, ¿verdad? Lastimosamente, en realidad, muchas veces uno no cuenta con los recursos necesarios. Y solo Dios es el que puede hacer la obra y mover el corazón de cada quien. Entre lágrimas, así solicita Yolanda ayuda para el pequeño Abelito. Un niño de 6 años que nació con la enfermedad displasia de la cadera, un trastorno congénito que se desarrolla de forma anormal en articulación de esta parte del cuerpo. Para poder caminar o jugar, Abelito tiene que usar un aparato que solo le permite desplazarse con sus piernas abiertas. Al principio, para Él, era bien incómodo, bastante, porque Él a mí me decía que yo a Él yo no lo quería. Y yo le decía, ¿y por qué decís eso? Porque usted me pone esto, me decía, y yo con esto yo no puedo jugar. Yo quiero quitarmelo porque yo quiero jugar. Entonces, bueno, yo no tenía... Me dolía en el alma ver que Él así me decía. Pero igual yo tenía que ponérselo por la recuperación de Él, yo tenía que ponérselo. Entonces, igual se lo dejé y se adaptó, porque ya Él hoy juega. Este pequeño ha sido operado dos veces. Este año, en el mes de noviembre, necesita una nueva cirugía que se realizará en el Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom. Que si bien esta es gratuita, la familia debe comprar el material de dicho proceso médico. El niño necesita una operación. No estoy pagando en sí la operación, sino que el material que necesitan para la operación. Es una placa LCD que él necesita y pues cuesta bastante. Y el problema es que somos de escasos recursos y no podemos hacer el dinero para comprar. El costo de la placa es de 1.100 dólares, dinero con el que no cuentan por ser de escasos recursos económicos. Actualmente, algunos amigos de la familia ya están desarrollando actividades en el municipio de Alería para recaudar fondos. Como conocidas amigas, nos hemos propuesto ayudarle. Y para eso vamos a tener una actividad el 2 de septiembre, una alegría, para poderle ayudar a recaudar más fondos, para poder ayudarle a la operación. Todas las personas que quieran colaborar con nosotros, lo pueden hacer a través de... Estamos ubicados ahí en la Casa de la Juventud, el Comité Local de Derechos de la Niñez, que pueden llegar a dejar sus donaciones. Está también la encargada de la Niñez y la Juventud, que también ella puede recibir lo que es la donación para hacer la entrega a los padres de Abelito, para poder ayudarle a lo que es a la operación. Además de estos lugares, usted puede comunicarse con Yolanda al 75 59 45 16 y ayudar para que Abelito pueda ser operado en el mes de noviembre. Gracias.